Pues fue en el año 1964. Yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa de mi pueblo, en Ticusa. Todo el mundo sabía que a mí me gustaba esto de la radio y un taxista que se llama Pardal, que se murió allá el pobre, pues me dijo que había oído un anuncio en Radio Galicia de que necesitaban locutores. Entonces, en cuanto me lo dijeron, lo primero que hice fue convencerme de que tenía que hacerlo y de que tenía que decidirme de una vez por todas. Y la mejor manera de decidirme era obligarme a hacerlo. ¿Y cómo me obligué? Pues pidiendo la baja en Ticusa, con la seguridad de que iba a ganar las pruebas en Radio Galicia. Pedí una entrevista con el director y me dijeron que ya estaba elegido el locutor. Yo insistí tanto, le dije, pero hágame una prueba, yo quiero que me hagan una prueba, porque acabo de pedir la baja a una empresa para venir a trabajar aquí, yo quiero ser locutor de radio, que me hagan una prueba. Y me acuerdo que María Teresa Navaza, que estaba trabajando entonces, que acababa de llegar a Radio Galicia, insistió mucho ante el director y gracias a su empuje, pues me hicieron la prueba. Y en cuanto me hicieron la prueba, pues me aceptaron. Y mi sorpresa fue cuando me hablaron de dinero y comprobé que yo creí que los locutores ganaban mucho dinero, que iba a ganar la mitad de lo que estaba ganando en Ticusa. Pero aún así, pues acepté y me quedé allí. Gracias. 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 Gracias.